Os vamos a explicar cómo se hace la técnica inhalatoria con cartucho presurizado conectado a cámaras para niños que sean pequeñitos entre 0 y 4 años. Lo primero que tenemos que hacer es colocar al bebé en una posición adecuada para ponerle el inhalador. Primer paso, retira la tapa del inhalador. Segundo, agitarlo. Coloca la mascarilla bien adaptada sobre la nariz y la boquita del niño. Una vez situada la cámara horizontal, presiona el inhalador una vez. Que el niño respire tranquilamente durante 10 segundos. Si hubiera que dar más de una dosis, tendríamos que repetir todos los pasos, pero siempre manteniendo 30 segundos entre cada uno de ellos. Retira la cámara, tapa el inhalador. Al terminar, limpia con agua la boca del niño de la zona de contacto de la mascarilla. ¿Veis, papis y mamis, cómo no resulta tan difícil siguiendo los pasos? Pero, si en algún momento lo dudáis, podéis ver el vídeo otra vez o consultar al médico o la enfermera. Gracias. 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 Gracias.